Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta superclase de anatomía del yoga. Estamos nuevamente acá entregándoles información. Hola, hola, Yesenia. Sería bueno, pudieran poner su camarita para humanizar más este encuentro. Verles, saludarlos, saludarlas. Están donde estén, si van viajando en el bus o si están en casa. Hola, Mabel. Buenas noches. Vamos prendiendo esas camaritas, viéndole sus sonrisas. Hola, María José. Bien, gracias. Gracias por presentarse, por estar ahí. Vamos viendo a las demás. Hola, Eugenia. Bienvenida. Mucho gusto. Cuéntenme, de las que ya están acá en cámara, ¿cuántas de ustedes saben algo de anatomía? Nos pueden decir así como, sí sé, más o menos, o no sé nada. Ah, la Eugenia dice que sabe mucho. La vamos a poner de ayudante entonces en esta clase. Bienvenidos a los que se están ingresando ahora. Y bueno, les vuelvo a recordar que ojalá pongan su cámara para verles, saludarles. Y bueno, les recomiendo tener un lápiz y un cuaderno a mano, porque va a haber mucha información interesante. Y si quieren aprender, quieren después anotar, repasar conceptos, después investigar. También si tienen su mat de yoga cerca, lo pueden tener a mano, porque Johanna, una de nuestras presentadoras, va a estar demostrando, a través de la práctica del yoga, información importante de anatomía. Y si quieren también sentirlo en el cuerpo, ahí sería bueno tener el mat a mano. Entonces, les presento a Mauricio Villarroel Guerra, que es nuestro presentador hoy día de anatomía, profesor de anatomía, profesor universitario de anatomía, practicante de yoga, terapeuta de masaje tailandés y otras cosas, experto en su materia. Está con nosotros hoy día para hablarnos de anatomía del yoga, y Johanna Bruna, profesora de la escuela, también especializada en anatomía. Ambos tienen un proyecto llamado Anatomía Holística. Si lo buscan en Instagram es anatomía-holística, en donde también ofrecen cursos de anatomía durante el año, online y presencial. Y ambos son profesores de nuestra escuela, y ambos son practicantes de yoga, así que tienen mucho conocimiento al respecto, saben mucho de la materia, por eso lo hemos invitado hoy. Muchas gracias por estar acá. Namaste. Vamos a darles. Hola, hola. Gracias. Gracias. Bienvenida a Fe, aquí estamos viendo a la Fe, ingresada desde el año de verano. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Y bienvenidos a todos los que están uniéndose ahora. Ok, para poder ver a Mauricio en pantalla completa, si así lo quisieran, solamente tienen que irse arribita de la pantalla donde se ve él, en los tres puntitos, y poner fijar, o pin, y lo voy a hacer yo ahora para asegurarme de que lo puedan ver, ¿ok? Entonces, ahí está fijado, Mauricio, son todas tuyas. Hola, hola. Buenas tardes a todos los que se han conectado hoy, a todos los que están con cámara, a los que no están ahí con sus nombres. Bueno, Karo ya me presentó. Como, bueno, yo lo único que podría agregar, yo soy profesor de anatomía, mi origen es profesor de biología y ciencias. Y como profesor de biología y ciencias, me especialicé en el área morfológica, en el área de anatomía, y vivo, pienso, duermo, como, pensando en anatomía. No hago ya biología, no hago hace mucho tiempo, y siempre es importante para mí el conocimiento. Por ahí alguien dijo, yo sé harto de anatomía, bueno, yo también podría, yo les diría, bueno, yo sé de anatomía, pero no lo sé todo de anatomía, porque uno siempre está aprendiendo, la ciencia es así, la ciencia necesita aún estar actualizándose constantemente, y aunque crean que la morfología, como anatomía, es una ciencia muerta, porque ya, como, ah, están todos los huesos, están todos los músculos, está todo como descubierto, no es así, no es así. La ciencia, existe una sociedad chilena de anatomía, una revista de anatomía, International Journal, Morphology, y muchas más en el mundo, que están publicando constantemente estudios sobre anatomía. Incluso algunos de ellos, que no son de anatomía, pero sí hablan de la aplicación de algunos elementos de morfología a prácticas deportivas. Algunas de ellas, como por ejemplo, el yoga, los beneficios del yoga para nuestro cuerpo humano. Bueno, entonces, siempre es importante que ustedes estén cotejando información. Yo sé que algunos de ustedes, a lo mejor ya fueron alumnos de la escuela, están participando de la escuela, o están promoviendo a la escuela, y por eso es importante que ustedes puedan participar de algunos conocimientos que quizás les puedo entregar hoy día, a manera introductoria. El curso siempre tiene mucho más profundidad, pero aquí vamos a ir viendo algunas cosas con Joana también, para ayudarlos. La idea es que ustedes comprendan un poquito y le tomen un poco de cariño a anatomía. Bueno, yo tengo una pregunta para todo el grupo, alguien que quiera responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante conocer de anatomía para un practicante de yoga, y con mayor razón para un instructor de yoga? ¿Qué creen ustedes? Ahí se me ayudan con el chat también, para que alguien, si alguien escribe algo en el chat. Exacto, eso iba a decir que acá estamos mirando el chat, vamos chiquillas, vamos contestando. Ninguna respuesta está mal, todas válidas, todas las respuestas válidas. Entonces, ¿por qué un instructor de yoga debiese saber de anatomía? O practicante, ¿no? O practicante, sí. Por autocuidado, dice María José. Por autocuidado, sí, bien, es importante. Siempre hay una frase que cuando yo le hablo a la gente de anatomía, le digo qué tan importante, uno va al psicólogo para conocerse a sí mismo, o medita para encontrarse a sí mismo, y qué es más importante que conocer de anatomía para conocerse a sí mismo, conocer su cuerpo. Por eso el autocuidado es importante, conocerse. Conocer, uno no se va a diagnosticar, pero sí conocerse. Y una parte importante, no solamente lo que pensamos, sino el equipaje que llevamos, nuestra estructura. Por ahí, ¿alguien más tiene otra opinión? Dice para prevenir lesiones. Para prevenir lesiones, sí, también es importante, porque si uno conoce parte de una articulación, de un músculo, puede ayudar, no solamente a uno, como instructor o practicante, sino que puede ayudar a sus alumnos. Algo importante siempre, cuando sean instructores de yoga, se hace una ficha, les preguntan, pero también cada vez que uno hace una práctica de yoga, siempre es importante saber en qué se basa o qué es lo que tiene. Yo voy a leer alguna acá, para que, Joana, que ya va a abrir el chat. Bueno, en medio de hacer algo importante, dice, porque guiamos y hablamos todo el rato de movimiento del cuerpo, nuestra conciencia corporal para poder guiar a otros también. Correcto. Porque debemos conocer de qué manera se activa o reacciona nuestro cuerpo por cada postura. ¿Cuál es el beneficio? Pero también prevenir lesiones. Bueno, muy parecida a la anterior. Conocer los músculos que están involucrados en cada postura. Bueno, eso de conocer los músculos obviamente es importante, pero cuesta mucho porque en algún asana hay muchos músculos activos y siempre uno cree como que trabaja un solo músculo, pero hay músculos que están en relajación, otros están en contracción, ya sea de los dos tipos, ya les voy a hablar de los dos tipos, pero unos están tensos, unos de esos están acortados, unos están como estirados, otros están fijando una articulación. Por lo tanto, conocer la musculatura es importante, pero es un largo camino, un largo camino para entender. Por ahí nadie lo dijo, pero es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación con sus pares, muy importante con instructores, y también es muy importante para transmitir la información al resto, a sus alumnos. Si ustedes escuchan una práctica de yoga, donde ya la gente lleva mucho tiempo realizando, ya puede ir introduciendo conceptos un poco más específicos, para también culturizar, y además que todos los que están escuchando su guía, como instructora, puedan seguirlos, y sin siquiera mirarlos, porque el lenguaje es sumamente relevante para ellos. ¿Joana? Y otra respuesta que me llegó por el chat de WhatsApp, dice, ¿por qué es importante para reconocer cómo debemos hacer cada movimiento? También es importante. ¿Cómo debemos hacer para cada movimiento? Yo, desde mi punto de vista, ya les planteo, siempre es importante tener un lenguaje anatómico básico para entendernos entre pares, y además conocer que sus alumnos conozcan ciertos términos anatómicos que también nos ayudan a culturizar y nos ayudan a que podamos un poco desmitificar algunos conceptos que están erróneos. En terminología anatómica, antiguamente existían unos 50.000 nombres para 5.000 estructuras, pero ahora existe una terminología internacional, y esa terminología internacional lo que ha hecho es que cada estructura tiene su nombre. Por lo tanto, si usted habla de un concepto, aquí lo habla en Francia, lo habla en España, lo habla en Alemania, ese concepto debería ser similar, porque el origen es el latín. Y por eso, dentro de todas estas alternativas de nombres, hay algunos que nosotros en Sudamérica los conocemos así, pero si uno ve un libro en inglés, o lee cualquier texto, o escucha a alguien dando una práctica en otro idioma, a lo mejor no lo va a entender porque esos huesos o esos músculos se llaman así. Por ejemplo, vamos a partir por algo por algo bien sencillo. Ahí Joana nos va a ayudar, bueno, y todos vayan siguiendo un poquito, no, la primera no nos va a ayudar Joana, no nos ayuden esta vez. Yo les voy a pedir a todos los que están acá, por lo menos los que están con cámara, y los que no están con cámara, quizás, si se pueden tocar con su índice derecho, su brazo izquierdo. Con su índice derecho, su brazo izquierdo. A ver, por ahí veo algunos. ¿Tú ves Joana también? ¿Tú ves Joana también? Ahí lo estoy viendo. ¿No se escucha? Ahí lo estoy viendo, sí. Ya, entonces, Joana, a ver, muéstreles usted, ya que se ve completa ahí, cuál, tocándose con su índice derecho, su brazo izquierdo. Ahí está. ¿Y qué pasa si Joana se empieza a acercar hacia la muñeca con ese mismo dedo índice? ¿Se sigue tocando el brazo? Por ahí veo que Eugenia responde muy bien. Y dice, ahí se está tocando el antebrazo. Y ese es un concepto que está muy arraigado en toda la población y hablan de el, mueve el brazo y hablan de todo el conjunto, de todo el miembro superior. Y todo el componente desde el hombro hasta la mano se llama miembro superior. Entonces, sus miembros, ahí Joana va a levantar sus miembros superiores, los va a elevar, ahí mostrando, está mostrando sus miembros superiores. Y también ocurre para lo que son los miembros inferiores. En los miembros inferiores, el error más común es decirle, ¿cómo le dice todo el mundo al miembro inferior? No, te estoy metiendo tú, hombre. ¿Qué? 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 Hay que silenciar ahí. A ver, ¿cómo le dicen a todo el miembro inferior? Ahí tiene hasta bien pierna, ¿no es cierto? Pierna. Pero, como ustedes, quizás, algunos ya lo saben, pierna es desde la rodilla hasta el tobillo. Ahí le va a mostrar Joana, ahí está tocándose el tercio de la cadera hasta la rodilla. ¿Cuál es el concepto de la cadera hasta la rodilla? Esta porción. Esa porción. Sí, Eugenia sí sabe a... La Eugenia está soplando todo. No se vale. Alumna aventajada esta clase. Alumna aventajada, muy bien, pero está bien siempre recordar y ayudar a todo el resto, muslo, ¿no es cierto? Es un error común también. Entonces, cuando se da, yo he estado en mis cursos, cuando he hecho cursos de masaje, o sea, cuando yo he tomado cursos de masaje, que a mí me han estado haciendo, o cuando he estado viendo algún video de clases de yoga en internet, uno se da cuenta de que a veces dicen el brazo superior, brazo inferior, la pierna superior, pierna inferior, y eso confunde, porque al final se está entregando mala información y no con un conocimiento anatómico acabado. ¿Qué tan fácil sería que uno hiciese un asana donde se podría dar una instrucción de que mueva sus antebrazos, mueva sus piernas? A ver si Joana nos podría ayudar, podría ayudarnos en alguna descripción, un asana, una guía, donde especificemos algo de pierna y muslo, o brazo o antebrazo. Ah, nos puede hablar. Ah, ¿quién nos puede ayudar? ¿Sí? No sé, no entendí el mensaje. ¿Por el chat? Ahora sí, ahora sí, me había puesto un tapabocas. Ah, no podía hablar, por eso. No, mira, generalmente en la práctica, por ejemplo, hay una postura que conocemos y que serían buenas los que están con su mat ahí y que se pusieran sobre el mat y podemos partir desde la áfana, postura de la montaña, vamos a llevar el pie izquierdo hacia atrás, dejando los 90 grados, pie derecho al centro del yoga mat, vamos a flectar rodilla derecha y vamos a llevar el antebrazo sobre el muslo, antebrazo derecho sobre el muslo derecho, brazo izquierdo en diagonal, hacia lateral derecho, mirada por debajo del bíceps hacia el cielo. Quedamos en uttita parsva con asana, aquí es un claro ejemplo de cómo instruir adecuadamente mencionando las partes que corresponden del cuerpo, porque una muchas veces lleva el brazo derecho a la pierna derecha y qué sería eso en esta postura si tengo que llevar mi brazo derecho a la pierna tendría que agacharme acá y hacer la postura de esta forma. ¿Se fijan la diferencia? Hay un cambio enorme, Joan, aprovechando ahí, se van a hacer un saludo al sol, un saludo al sol y a veces dicen, bueno, juntemos nuestros dedos pulgares del pie, que es común escucharlo y eso no, no se debe hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la mano tiene cinco dedos, cada mano tiene cinco dedos y esos dedos llevan un número. Ahí, Joana está mostrando el dedo uno, que es el dedo pulgar, ese es el uno, el que tiene dos falanges, pero en el pie los dedos a excepción del dedo número uno, todos los demás llevan número, pero no se llama pulgar el dedo número uno. Claro, una correcta inscripción de 10, o como nosotros lo enseñamos al menos en la escuela, que mucha gente también, Mauricio nos dice de repente, cuando hablamos de esto, y para que lo sepan ustedes, chiquillas, que están ahí, que las que veo en las cámaras, de repente nos dicen, oye, pero es que tanto tecnicismo, a la gente le gusta escucharlo como más simple, pero como decía Mauricio, también es bonito poder enseñar a otros y aprender sobre el cuerpo, no significa que vamos a estar siempre mencionando el término anatómico como tal, pero sí podemos mencionar, por ejemplo, en postura de Tadasana, juntamos alus, los dedos gordos del pie, entonces ya le estamos explicando a la persona que los dedos gordos se llaman alus, y la próxima vez que tú digas, juntamos alus, esta persona, este alumno, ya va a saber que son sus dedos y va a ir adquiriendo también este conocimiento sobre su cuerpo, entonces vamos haciendo una diferencia también en nuestra instrucción, ya, no se trata de ser tan técnico, pero sí es bueno ir integrando estos conceptos, porque también no sabemos para quienes son instructores que están acá en la sala virtual, uno no sabe quién va a llegar a tu práctica, entonces llega de repente gente que viene del área de la salud y va a sentirse muy gustoso también de escuchar estos términos y le va a dar un profesionalismo también a lo que tú estás haciendo. Por ahí Natalia decía también que el primero ortejo, sí, el primero ortejo es un concepto que se usa en clínica, los dedos del pie se llama ortejo, primero ortejo, segundo ortejo, tercero, para diferenciarlo un poco de los dedos de la mano, pero eso es en términos más clínico y nosotros en esta escuela, la escuela de Vinyasa Yoga Chile lo que pretendemos es que todos usen terminología internacional y esa terminología internacional implica usar términos anatómicos, términos anatómicos y un término anatómico es para el primer dedo del pie se llama alux, así es como se llama, ahí lo escribió el alux, se fijan, entonces hay varios conceptos que uno puede conocer, por ejemplo, hay huesos de nuestro cuerpo, aquí yo les voy a mostrar algunas cositas antes, entonces, miren acá, así, bueno, esto es como hacemos las clases también aquí en el curso de anatomía para la escuela, la parte online, por ejemplo, ahí estamos viendo la rodilla, ese huesito que está ahí, que yo lo voy a marcar de verde, y que a lo mejor en la parte superior que ustedes pueden ver, ahí dice rótula, porque este este atlas que yo estoy usando está traducido en México, y algunos también en Argentina, y no usan terminología internacional, pero en la parte baja van a leer que dice patila, y ese es el nombre internacional de este hueso, es un hueso que todo el mundo le ha llamado por su tiempo muchas veces rótula, pero su término internacional es patila, si usted toma un curso, cada vez la otra vez hacían un curso para instructores de yoga en inglés, cuando hacen instructores de yoga en inglés y van a referirse a apoyar este hueso, este hueso no le van a decir rótula, en inglés van a decir patila también, y si hacen en francés también se va a llamar patila, otro hueso por ejemplo está aquí este hueso que yo voy a marcar que es el hueso del antebrazo, en el antebrazo tenemos dos huesos, el hueso que va por lateral se llama radio y el que va más hacia mediar se llama ulna, ahí aparece abajito ulna, ese es el término internacional y no cúbito, y por qué cúbito está mal porque porque cúbito significa codo y este hueso no ocupa solamente el codo, una parte de él es palpable en el codo que es esa zona que se llama olecranon, esta parte que estoy mostrando ahí se llama olecranon y que es la única que forma parte del codo pero el resto forma parte del antebrazo, por lo tanto a veces cuando uno quiere apoyar sus codos lo que está apoyando sus olecranon o se pega en el codo se está pegando o pega un codazo se está pegando un olecranazo en realidad porque está pegando golpeando con una parte del cuerpo de este hueso que se llama ulna entonces como pueden ver no solamente es importante así son algunos de los conceptos que han cambiado o que se usan habitualmente por ejemplo como le llaman a veces a la columna vertebral Johanna como le dicen cuando hablan de la columna completa Ah, de nuevo quedó muteada Sí, déjame que le doy que le paso que no que no se desmutee la yoga para que no le vuelva a pasar Ahí está Ahora sí Sí, bueno una pregunta sobre la columna vertebral se usa mucho la espina dorsal o también dicen el raquis también el raquis el raquis entonces otros conceptos por ejemplo la articulación del hombro esta articulación que estamos viendo ahí muy importante en todo asana esta articulación se llama articulación glenohumeral ese es su nombre científico anatómico Uno le puede decir hombro sí está bien le puede decir hombro pero a veces cuando el concepto hombro implica muchos más elementos de esta zona en cambio si se refiere a glenohumeral se refiere específicamente a la articulación de la escápula y de esa cavidad que está ahí con en la cabeza del húmero si se fijan la forma de este hueso aquí en este en esta en esta aplicación tiene algunas características yo les voy a mostrar otra imagen donde vamos a poder observar se ve la pantalla ¿no? sí estamos viendo y se ve mire ahí estamos viendo dos escápulas también estamos viendo la cavidad glenoidia ahí estamos viendo la cavidad glenoidia de la escápula y podemos ver que la parte superior de ella hay una prolongación ósea aquí una prolongación que se llama acromion y que es diferente en esta en esta escápula y en la otra y si vemos acá mire vemos tres escápulas y cada una de ellas tiene una forma diferente incluso la superficie articular que ustedes están observando ahí es diferente mire aquí se ve más circular aquí tiene un grado de inclinación aquí se ve más estrecha en la parte superior más ancha en la parte inferior también en la parte que yo les comentaba el acromion también es diferente y en qué puede implicar eso en los movimientos qué pasa en un movimiento Joana nos va a mostrar ahí nos va a dar su experiencia claro ahí por ejemplo lo que tiene que ver con la bueno por un lado con la extensión y con la flexión del hombro entonces muchas veces en en la práctica cuando tenemos que hacer posturas donde llevamos los elevamos los 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 miembros superiores cierta y la instrucción a veces dice llevamos a los costados de las orejas o hacia la a la altura de las orejas pero alguien puede quedar acá puede quedar ahí o en el mismo perro boca abajo también existe esa diferencia que se puede observar entonces muchas veces no no tiene que ver con que falte flexibilidad porque yo puedo quedar ahí y quizás no se debe a que tengo poca flexibilidad sino que más bien mi articulación mis huesos la forma de mis huesos no me van a permitir realizar la postura con una mayor profundidad en esa flexión o esa extensión no solamente los los movimientos que va a mostrar que que nos puede simplificar ahí Joana no solamente implica la forma del hueso o la forma de las superficies que están articulando mire aquí yo también les muestro les muestro dos húmeros que también estarían articulando o a lo mejor con esa misma idea y también son diferentes aquí incluso miren esta imagen muestra un húmero derecho y un húmero izquierdo y se fijan que hay una pequeña simetría entre los dos huesos uno en hay una mayor robustez en el húmero del lado derecho incluso se ve un poquito más corto no todas las personas somos iguales y siempre puede haber una limitante pero también hay limitantes de otro tipo hay limitantes hay muchos elementos que están implícitos en una articulación vamos a mostrar mire aquí estamos viendo la misma articulación un elemento que va a influir va a ser la forma de las superficies articulares ya lo tenemos pero otro elemento que va a incluir en esto es la articulación toda articulación una articulación móvil como la articulación del hombro está envuelta en una cápsula se fijan que está cerrada en esa articulación en esa articulación adentro tenemos líquido y esta articulación que está cerrada por esta cápsula y que hay algunos ligamentos ahí uniendo estos huesos esos ligamentos tienen que estar trabajados cada vez que usted realiza una asana esos ligamentos también sufren un estiramiento no tienen la capacidad de contracción como un músculo pero sí tienen la capacidad de estirarse y tampoco son elásticos pocos ligamentos tienen fibra elástica por lo tanto se puede estirar se ve pero a la larga se puede cortar si usted lo esfuerza por eso es muy importante en la introducción además que cada uno se repite constantemente que cada uno tiene que conocer su cuerpo y que la la postura en sí el asana no es parejo para todos hay adaptaciones Ivana lo puede explicar mejor dame un segundito antes que que les explique y si agregamos otro elemento la musculatura que rodea la articulación ven ahí ustedes que hay musculatura que rodea la articulación por la parte posterior y superior y también por la parte anterior ahí tenemos el músculo subescapular por la parte superior el músculo supraespinoso el infraespinoso el redondo menor y todos estos músculos que están rodeando esta articulación para permitir que la mantenerla ahí fija y no se salga la articulación pero estos músculos también están limitando el movimiento permiten un grado de movilidad pero también hay que trabajarlos ¿alguien sabe cómo se llama todo este conjunto de músculos que está rodeando esta articulación? es súper nombrado generalmente hay muchas lesiones en ese grupo muscular y llega gente a las clases con ellos con esos problemas ahí lo nombró bien Eugenia perfecto el manguito rotador oye Mauricio mira como estamos igual para aprovechar el tiempo y la idea es que con esta clase quienes están acá presentes se puedan llevar un poquito más de contenido y no nos pasemos en los tiempos estamos hablando ya de la articulación glenumeral cierto que implica bastante en lo que es la práctica del yoga porque harto hay de trabajo donde forzamos bastante nuestra articulación o está implicada en el movimiento pero también hay otra articulación súper súper importante que es la articulación coxofemoral podemos pasar a ella para después ver algunas posturas y hacer un poquito de práctica con terminología anatómica si perfecto a ver hablemos de los movimientos de la articulación entonces si directamente y después tú lo aplicas bueno la articulación voy a mostrar acá vamos disculpen vamos a mostrar la articulación o los movimientos que podría hacer la articulación glenumeral por ejemplo ahí estamos viendo esa es la articulación y ahí estamos viendo cómo se está alejando cuando el miembro superior se aleja de la línea media Mauricio estamos viendo otra imagen no estamos viendo lo que tú estás viendo porque estamos viendo las manos están viendo las manos ya mejor hagámoslo Ivana ahí mostremos la articulación tú haces los movimientos ya ya vamos dale tú vas explicando yo lo voy a hacer y ustedes también los que estén ahí con con el yoga mat vayan moviendo moviendo su su articulación glenumeral vamos a glenumeral ya me voy a poner acá como está Ivana la estamos observando por una por su región anterior por su región vientral estamos viendo su vientre estamos viendo por la parte anterior vamos a observar uno de los movimientos que se ve aquí es muy conocido que es cuando uno separa el miembro superior completo es decir del brazo lo separa de la línea media de su cuerpo ahí llegó a la horizontal ahí lleguen ustedes a la horizontal ese movimiento se llama abducción 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 es una separación del tronco si se fijan ahí muevan ahí la articulación después vamos a ir aplicando vamos a partir por lo básico y ahora lo que va a hacer va a ser una abducción de la articulación ese es un tipo de abducción porque está acercando a la línea media y la otra abducción está también acercando elevando y la otra abducción llevando a D llevando hacia los lados de su tronco va a bajar va a acercar va a bajar y ahí llegó a aducción a D aducción ese es uno de los movimientos ahora uno de los pocos de los movimientos que más confunde a la gente de la articulación glenomeral este movimiento y ojo con esto ustedes hagan Johanna no lo hagas primero deja que alguno a ver lo que va a hacer aquí o ustedes lo ejemplifican vamos a extender nuestro brazo extendamos nuestro brazo eso estoy viendo ahí que muy bien muy bien la práctica la práctica está bien pero el movimiento que están haciendo no es correcto ese movimiento que ustedes están haciendo se llama flexión del brazo cuando un movimiento de flexión acorta el ángulo entre la frente en este caso entre la frente y el brazo eso es flexión la extensión es llevar aumentar el ángulo ahí Johanna está haciendo una extensión del brazo o una extensión de la articulación glenomeral porque estamos refiriéndonos a la articulación entonces si yo digo hagamos una extensión de la articulación glenomeral ahí lo está haciendo ahora hagamos una flexión de la articulación glenomeral y cuando ya pasa de la horizontal uno dice que ya se elevó se eleva en el plano anterior o se eleva en hacia posterior pero también esta articulación aparte de hacer flexión extensión ABD abducción y AD también puede hacer rotaciones y algo muy utilizado en asanas en las introducciones también son las rotaciones que llaman internas específicamente debería ser una rotación hacia medial de la articulación glenomeral a ver todo haciendo una rotación hacia medial de la articulación glenomeral eso por ahí veo bien bien perfecto muy bien ahora una rotación hacia lateral de la articulación glenomeral esa cuando uno dice lateral se refiere al porque no es externo el concepto externo e interno se refiere a algo que está dentro de interno está dentro de en cambio aquí nosotros nos tomamos como eje la línea media por eso nos referimos que el movimiento se mueve hacia medial o se mueve hacia lateral vamos a llevar ahora con alguna alguna instrucción extensión veamos 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 los movimientos los principales movimientos y luego quiero hacer una práctica de saludos al sol con los movimientos anatómicos ya entonces ya tenemos los movimientos básicos también podríamos hacer un movimiento de circunducción que es la sumatoria de muchos movimientos pero es un movimiento más complejo los mismos movimientos los puede hacer la articulación entre la articulación que todo el mundo conoce como la cadera ¿no es cierto? esa articulación se llama coxofemoral vamos a hacer ahí veo que se están poniendo de pie muy bien para que hagamos un movimiento en la articulación coxofemoral la articulación coxofemoral también puede hacer flexión extensión ABD AD y rotaciones hacia medial y lateral ahí Joana nos va a mostrar primero la flexión de la articulación coxofemoral ahí se ve mejor flexión y ahora la extensión y la rodilla ¿cómo está ahí? a ver quédate ahí Joana ¿cómo está la rodilla? yo les dije que cuando uno hace flexión disminuye el ángulo entre dos regiones del cuerpo y cuando hace extensión aumenta el ángulo ¿cómo está la articulación de la rodilla? ¿flexionada o extendida? respondan porque me canso hubo respuesta no se ve aquí que es cuestión en el chat si no van a salir pillados vamos muy bien ahí está flexionada perfecto está en flexión flexión la rodilla entonces estamos muslo perdón coxofemoral en flexión ahora extensión del muslo porque la articulación ahora gira ABD abducción separación de la articulación coxofemoral aducción ahora eso muy bien también los veo a ustedes en las cámaras rotación hacia medial rotación hacia lateral muy bien ahí tenemos son los movimientos básicos en realidad no siempre los mencionamos todos en la práctica pero si es importante tener claro básicamente que lo que más confunde es la articulación glenumeral ¿cierto? o del hombro y sobre todo la extensión y la flexión pero y las rotaciones también rotación hacia lateral o hacia medial como decía Mauricio que también se mencionan como interna o externa ¿ya? lo vamos a poner de todas maneras no es que esté mal que ustedes digan interno o externo lo que pasa es que estamos homologando nuestro lenguaje para que todos hablemos cuando un movimiento se dirige hacia el centro es hacia medial y cuando es hacia lateral vamos con la articulación de la muñeca la articulación radiocarpeana ahí miren miren cómo está Johanna déjela en una posición ahí está ¿cómo está su articulación de la muñeca radiocarpeana y ustedes la están haciendo? ¿en qué está? ¿qué movimiento está ahí? ¿en la tensión? ¿en la tensión? ¿en la tensión? hay opiniones divergentes hay diseflexión y extensión hay diseflexión y extensión no hay indecisiones bueno resulta que nosotros para describir el cuerpo humano se usa una posición anatómica una posición anatómica que es muy parecida a una a un asana ¿qué asana hay esta que conocen la postura? ¿conocen ese asana? ¿la conocen o no? la montaña muy bien muy bien ahí la montaña bueno ahí es la posición anatómica y todos los cuando yo les decía que una flexión y extensión la flexión disminuye el ángulo y la extensión aumenta el ángulo tiene que partir de esa posición de referencia por lo tanto cuando Johanna está con las con el dorso de las manos acercándose al dorso de su antebrazo el movimiento ahí corresponde a una extensión de la articulación y el movimiento corresponde a una flexión el movimiento contrario claro porque tenemos que tomar esta posición como posición inicial siempre que tengan dudas vuelvan a esta posición inicial sobre todo con miembros superiores que son más móviles los llevamos arriba abajo hacia los lados entonces de pronto eso nos confunde pero si ustedes por ejemplo estamos ahí estamos en el perro acá abajo acá y quiero saber cómo están mis muñecas claro yo les puedo decir ah las estoy prestando las muñecas no están haciendo una extensión si yo vuelvo a mi posición anatómica y vuelvo y van a quedar mis muñecas en extensión ¿se fijan? yo la giro y voy al perro boca abajo pero estoy haciendo el mismo movimiento independientemente como yo mueva el cuerpo ahora podemos hacer con estos movimientos básicos ya podemos hacer algo vamos a hacer una práctica cortita vamos a hacer unos saludos al sol y un pequeño flow integrando un poco estos conceptos a modo muy simple así que las y los si es que hay algún varón no creo que somos puras damas las invito entonces a posicionarse en sus mar si tienen sus cámaras por favor enciéndalas para poder verlas ya aprovechemos esta instancia nos vamos a posicionar entonces al inicio del yoga mar para nuestros saludos al sol vamos a practicar los tres saludos al sol vamos a comenzar con suriana más carasteo al borde del mar los pies separados al ancho de tus caderas tomamos posición anatómica en padásana activamos nuestros cuádriceps el ombligo hacia la columna pelvis en retroversión elevamos ligeramente nuestro pubis rotamos hombros hacia lateral palmas supinadas miran hacia el frente la mirada en un punto fijo estamos en padásana activando la respiración ural inhalamos y exhalamos de la luz profundo por nariz haciendo un cierre parcial de la glótis para sentir ese flujo del aire y usando saliendo lentamente de nuestro cuerpo esa respiración sonora vamos a comenzar subiendo más carasteo inhalando eleva tus brazos hacia arriba por el frente mira arriba urba hastasana flexión de hombros exhala te pliegas flexa caleras mira rodillas uttanasana inhalando lleva tu pie derecho largo hacia atrás rodilla anterior en 90 grados y al frente asvasan chananasana exhalando lleva tu pie izquierdo atrás al contrario el pelo boca abajo pies al ancho de caderas hombros flexión en flexión profunda caderas flexadas esquiones hacia el cielo inhala en dandasana la tanda hombros sobre muñecas exhalando apoya tus rodillas en el piso flexa caderas flexa con pecho y mentón al suelo ashtanga nevascara sin mover tus manos ni tus pies te deslizas hacia anterior llevas pelvis al piso apoyas en peines inhala guiangasana manteniendo la fricción de tus codos exhalando entra metatarsos y vuelve al perro boca abajo inhala llevando tu pie derecho hacia la mano derecha rodilla derecha en 90 grados cadera izquierda en extensión exhalando lleva tu pie izquierdo a la mano izquierda mantén el ancho de tus caderas mira tu rodilla flexión de cadera inhala y eleva brazos por enfrente vuelve a un mapastasana y exhala llevando tus manos juntas al centro del pecho en namasté inhala eleva tus brazos separa palmas y exhalando flexa caderas utanasana inhala pie izquierdo largo atrás rodilla anterior a 90 grados exhalando pie derecho atrás arriba boca abajo inhala agrandasana la tabla exhalando apoya rodillas en tu piso flexa codos penche mentón ashtanga la máscara te deslizas apoyas pelvis empenes al piso inhalas guyangasana manteniendo la fricción de codo exhalas y vuelves al perro boca abajo agrandasana inhala tu pie izquierdo va a la mano izquierda mirada al frente carrera derecha en extensión exhalando pie derecho mano derecha mirada a las bombillas piedras caderas inhala eleva brazos curva gastasana y exhalando manos al centro del pecho en namasté acomodo nuestro cuerpo nuevamente juntamos alus talones ligeramente separados y marcamos nuestra postura de caderasana la montaña ya sabemos como armarla los brazos en una ligera abducción vamos a surya namastara inhala abducción de hombros manos al centro AD exhala baja abrazos por los costados mira rodillas recta caderas uttanasana inhala mirada al 45 grados ardo uttanasana exhala camina salta direcho a tabla dhasana recta codos chaturanga inhalas urvamukha y exhalas en adho mukha vanasana para sostener este adho mukha sintiendo la extensión de tus gastrocnemios isquiotibiales espaldas largas sentiras isquiones van hacia el cielo talones al piso sentimos la extensión de muñecas siguiente exhalación camina salta entre tus manos a los adho mukha uttanasana inhala arda uttanasana exhala uttanasana nuevamente inhalando eleva brazos en adhucción punta palmas y exhala con manos al centro del pecho en namaste como vamos bien vamos por el tercero y último vamos nuevamente desde kadasa punta alus calones espaldas pecho proyecta mirar el frente vamos a inhalar flex rodillas utkatasana eleva brazos por el frente exhala extiende rodillas uttanasana flex exhala arda uttanasana exhala dandasana peta kushaduranga inhala urva mukha shalasana exhala nabo mukha shalasana pie derecho va a la mano derecha uttanasana queda en 45 grados inhalando eleva brazos envira vandasana uno tu cadera derecha está en flexión exhala vuelve al mat vuelve a vandasana vente kudus chaturanga inhala urva mukha exhala nabo mukha shvanasana pie izquierda mano izquierda bajas tu talón posterior de 45 grados inhalas y eleva brazos tu cadera derecha ahora está haciendo una ligera rotación interna exhala baja manos al mar flexa todos chaturanga inhala en urva mukha y exhala para sostener esta musculia de esas cinco respiraciones vamos viendo ahí como está esa flexión esa flexión de hombros vamos que se alargue esa espalda esquiones al cielo super bien bien ahí los adhan mukha se ven super intención de bajar talones al piso respiración uya larga y profunda última respiración ahí camino salta entre tus manos junta alux vuelve a flectar caderas mirada las rodillas inhala y alarga postura arda uttanasana exhalas y te pliegas una vez más inhalando flexa rodillas flexa caderas tenle abrazos uttanasana postura de la espilla pélvico en retrodección y exhalas para extender rodillas llevar tus manos al centro del pecho en la más quédate ahí unos segundos acomoda tus brazos a la expresión tenle la postura inicial de trabásame conecta con tu respiración ullal percibe el cabecito la energía el flujo del ánimo siente como tus plantas de los pies se enraízan a la tierra para percibir los efectos físicos energéticos de tu práctica llevar tus manos unidas al centro del pecho para agradecerte por estar por permitirte estos minutitos de conexión con tu cuerpo y cerramos diciendo un namasté muchas gracias gracias Johanna se dan cuenta que la cantidad de conceptos que se utilizaron en esta práctica en esta mini práctica hablaron de se habló de glotis se habló de ischion se habló de músculos se habló de movimientos conceptos anatómicos conceptos básicos como talón como pie como articulaciones los movimientos y muchos elementos más si ustedes hacen hacen cuenta de todos los conceptos que se hablaron aquí por lo menos en este saludo al sol y un flow vieron por lo menos unos 30 conceptos 30 conceptos por lo menos lo que yo fui anotando acá para pero muchos de ellos que puede llamar la atención como ya les dije glotis ischion y otras articulaciones entonces la práctica es muy importante pero también cuando ustedes si quieren participar y ser instructoras en el futuro o las que ya son instructoras van reconociendo que cuán importante es que uno utilice un lenguaje anatómico y que la gente puede entender ese lenguaje eso siempre va a ayudar a la comprensión y a la fluidez de todo no es necesario estar mirando a la cámara ¿se dan cuenta? yo tenía justamente esa pregunta quería ya sé que nos queda poquito caro estamos pasados quería preguntarle a las chicas que hicieron la práctica si les costó mucho seguir esta instrucción eso la eugenia no la eugenia está con el ojo cerrado quieren abran los micrófonos no se escucha caro de verdad que no pueden tienen que escribir por el chat tengo que yo activarte no caro no te escuchas ahí la fe puede hablar ya no para nada estuvo buenísimo seguí todas las indicaciones según las ibas las ibas llevando y las ibas dando perdón y bueno resultó fácil y no no estuve como quien dice atenta a la pantalla sino que era a la instrucción que iba dando que bueno esa es la idea si así es y si he adquirido nuevos conceptos de verdad porque si hay cosas que ya las había escuchado en la misma cuando llevamos el instructorado cuando lo estábamos llevando allá en Panky si hubo mucha información que ya estaba ahí sin embargo como es como abrir nuevamente como darle una una mejor vista digo yo y entender un poco más algunas cosas de hecho que siempre le quedan a uno digamos que cuando se hace hay una postura que la de triconasa yo quería eso como estaban hablando de la extensión de la columna de la perdón de la cadera entonces yo quería saber si se hace un paribrita si se hay una hay una no hay rotación no hay rotación de la cadera o qué es eso es lo que quería entender yo ahí esa parte si no me ha quedado quizás clara porque no lo he quizás porque no la explicaron ahorita y es algo que me gustaría bueno siempre hay algo nuevo que aprender si así así es es que cuando cuando se cuando se rota la pregunta si estoy así digamos y si yo hago estoy en triconasa y hago esta postura aquí es que estoy haciendo esta cadera se está viniendo hacia medial no y esta se está yendo hacia el lateral ah ok eso tú mismo te respondiste y porque me recordé lo que estaba la enseñanza de ahorita no porque era una duda que tenía hace rato ya y gracias a Dios gracias 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 y estén y ahí te estuve leyendo también María José gracias que bueno que se entendió se fijan que igual claro yo igual le puse como harto pero no es necesario instruirlo tan tan así con tanto tecnicismo pero se puede se puede y se entiende de pronto también ayuda a movernos más fácilmente en un espacio cuando uno tiene claridad quizás de los conceptos entonces bueno eso era esta mini clase era como para dar un barniz de lo que es la anatomía y de quizás encantarse con ella también gracias yo gracias Mauricio por esta clase de hoy estuvo muy entretenida y con arte información recordarle a los participantes que estamos en un reto de meditación de siete días que comenzó hoy vamos a estar meditando juntos todos estos días hasta el próximo martes a las diez de la mañana y si no pueden meditar con nosotros va a quedar la grabación en el muro de nuestro instagram para que la puedan poner cuando ustedes quieran estamos creando esta disciplina de la que hablamos siempre en yoga que es tan difícil de hacer de repente y a los que estén interesados en saber más de nuestro curso de 200 horas les dejo la invitación a que nos hablen por interno les dejo acá el teléfono de la escuela estamos con descuentos hasta este viernes y con unos bonos súper atractivos de especialización también tenemos bonos para para los futuros instructores de yoga que se unen a este curso coaching para profesores de yoga y un descuento para la especialización de yin yoga los descuentos que están en estos 10 días que siguen de aquí hasta el viernes así que acá les mando el numerito de la escuela y acá estamos para quien quiera hablarnos compartir su experiencia preguntar tener una guía de qué curso le convendría tomar mejor etcétera si alguien quisiera preguntar algo ahora antes de cerrar con respecto a la escuela nosotros nuestra tradición los cursos este es el momento antes de irnos a descansar ok bueno entonces les dejé mi numerito por whatsapp así que cualquier cosita estamos aquí para responderles chicas que tengan un muy buen descanso y gracias nuevamente a los profesores por habernos acompañado que sigamos aprendiendo mucho más de anatomía porque esto nunca termina gracias gracias a todos un abrazo gracias a todos por participar y seguir practicando un abrazo abrazo chau caro bendiciones Sandra Eugenia Fe Yesenia María José Lesbia Constanza y Daniela la meditación es para todos es para todos es para todos exactamente estaba ahí tratando de responder si todos se pueden unir si ok bye gracias a ti por estar ya Joanita claro nos vamos que descanses ahí mañana nos comunicamos ya gracias chau chau